No tengo las palabras para agradecer Lo que haces tú por mí sin yo merecer El aire que respiro en cada despertar Los cientos de regalos y sé que vienen más Y mi trabajo es adorarte, esto ya lo aprendí No alcanzo el tiempo para aparte, adorarte a ti Y las mañanas de enero, de un año de ingreso Ni quince años, ni el milenio entero No me da el tiempo de agradecerte No me da el tiempo de olvidar Son veinticinco horas que yo quiero Para adorarte más Son veinticinco horas que yo quiero Para alabarte más Son veinticinco horas que yo quiero Para adorarte más Son veinticinco horas que yo quiero Para alabarte más Tengo la certeza que a mi lado siempre ha gustado Que en todos estos años mi mano no ha soltado Que cuando llega prueba o una tormenta fuerte Te envías a mi ángel siempre para aprovecharme Y mi trabajo es adorarte, esto ya lo aprendí No alcanzo el tiempo para amarte y adorarte a ti Ni las mañanas de enero, de un año de ingreso Ni quince años, ni el milenio entero No me da el tiempo de agradecerte No me da el tiempo de agradecerte No me da el tiempo de agradecerte Son 25 horas que yo quiero y necesito para amarte más Son 25 horas que yo quiero y necesito para amarte más Son 25 horas que yo quiero y necesito para amarte más Son 25 horas que yo quiero y necesito para amarte más Amén. Son veinticinco horas que yo quiero, mi Señor, para adorarte más. Son veinticinco horas que yo quiero, mi Señor, para alabarte más a ti.